hola muy buenas a todas y a todos espero que estéis bien bienvenidos una vez más a mi canal cocina con sara mirar para preparar esta receta tengo aquí sandía lo que es ya le he quitado lo que más he podido del rojo estas las tengo ya peladas y he dejado esta para enseñaros como lo como lo he hecho tengo aquí azúcar colorante rojo colorante verde y vainilla con esto preparamos nuestra fruta para estas navidades empezamos mirar tan sencillo como el he quitado lo que he podido de la de lo rojo de la sandía ha quedado un poquito pero mirar luego cogemos un cuchillo y le quitan y pelamos lo que es la piel podemos usar un cuchillo bien afilado o un pelador aunque el pelador es un poquito más es más engorroso no se quita mejor con el cuchillo mucho más sencillo hacemos así ahora tenemos pelada y ahora que está mucho más flexible cogemos el pelador y le vamos a retirar el exceso de rojo que tengo el exceso de rojo así lo vamos a dejar bien blanquito para que luego coja bien el colorante nada muy sencillo le cortamos las puntas y ya la tendríamos mirar yo lo voy a partir de esta manera voy a quitar lo que son las juntas lo voy a partir de esta manera porque lo voy a utilizar para para los roscones de reyes si lo queréis para los panetones o otro tipo de dulce pues nada lo cortáis lo que es así en tiras y en cuadraditos pero yo lo voy a cortar así en cuadrados para hacer eso que os estoy diciendo así en tiras o en cuadrados depende de eso ya os lo dejo a vuestro gusto haré unas un poco más grandes y otras un poco más pequeñas las voy aquí apartando y voy a terminar con el resto de la sandía mirar ya tengo todo preparado para esta receta cantidades exactas no las hay porque todo va a depender de la cantidad de sandía que vamos de lo que es esto blanco de la sandía que vayáis a utilizar vosotros en mi caso son 750 gramos de sandía entonces hay que utilizar la mitad de azúcar de la cantidad de fruta que vayamos a utilizar siempre la mitad en mi caso son 750 de sandía entonces voy a utilizar 350 gramos de azúcar ya os he dicho depende de la cantidad que utilicéis de fruta así tiene que ser la mitad siempre la mitad de la cantidad de que utilicéis si no os preocupéis porque yo ahora esto que os estoy diciendo en la cajita de descripción del vídeo os lo dejo todo detallado con la misma explicación que os estoy dando ahora cogemos una cacerola voy a echar toda la sandía aquí dentro así echamos el azúcar y voy a añadirle también una cucharadita de esencia de vainilla también podéis utilizar jugo de limón el zumo de limón una cucharadita también le viene muy bien está muy rico si os gusta el sabor del cítrico pero yo esta vez no voy a utilizar esencia de vainilla mirad me lo pongo aquí en el fuego lo vamos a poner de momento al máximo y le vamos a echar agua hasta cubrir lo que es la fruta solo cubrirla por eso os digo que no no hay cantidades exactas es solamente la cantidad que vosotros vais a utilizar y también depende del tamaño de la cacerola claro lo vamos a dejar así al fuego máximo hasta que empiece a cocer una vez que empiece a cocer que ya empiezan a salir las burbujitas le vamos a bajar el fuego a media temperatura a media temperatura a fuego medio lo vamos a tapar y ahora en un momento cuando empiece a hervir os enseño como podéis ver ya ha empezado a cocer le bajamos el fuego a fuego medio lo volvemos a tapar y lo vamos a dejar cocinar hasta que empiece a hacerse la fruta así como cristalizada un poquito transparente no os preocupéis que yo os voy a enseñar cada paso que voy a hacer mirar han pasado exactamente diez minutos y nuestra sandía ya empieza a cristalizarse pero todavía le queda bastante tiempo porque porque tiene bastante agua volvemos a tapar y dejamos mirar como podéis ver lleva en el fuego una hora y diez minutos todavía de falta tiene bastante almíbar todavía le falta un poquito aunque hay algunas que ya están bastante cristalizadas todavía queda alguna que le falta un poquito así es que lo voy a dejar otro poquito más mirar ya he llegados a este punto todavía le queda un poquito de caldito le he apagado del fuego y retirado y ya me lo voy a llevar aquí tengo aquí otra cacerola porque voy a hacerlo de dos colores como habéis visto al principio del vídeo voy a hacer de color verde y de color rojo voy a echar más o menos la mitad aquí en otra cacerola así y voy a echarle lo que también es la mitad del almíbar así en este que tengo aquí voy a utilizar el colorante este rojo echar la cantidad que vosotros queráis eso va a depender de la intensidad de color que queráis para vuestra fruta yo voy a echar unas gotitas y le voy a dar así vueltas y mirar qué tono rojito más bonito y en el otro voy a hacer exactamente lo mismo pero con el color verde voy a echar unas gotas primero a ver qué color va cogiendo y según la intensidad que queramos para nuestros para nuestra fruta pues le echaremos más o le echaremos menos cuando ya lo tenemos todo bien dado vueltas me lo voy a llevar al fuego de nuevo a fuego medio y destapado tenemos que ir dándole vueltas así continuamente para que no se nos pegue la fruta a la cacerola tiene que estar totalmente el almíbar se tiene que absorber totalmente tiene que estar seco así es que lo voy a dejar así a fuego medio durante más o menos unos tres minutos removiendo así sin constantemente sin parar de remover mirar una vez que ya el almíbar se ha disuelto vamos se ha secado completamente lo he puesto aquí cada uno en su plato y los estoy separando para que se tarden menos en enfriarse hay que dejarlo enfriar completamente mirar ya lo tengo totalmente frío tengo aquí un bol con azúcar azúcar de esta granulada aunque también podéis utilizar azúcar glas ahora vamos a coger tiene que ser uno por uno vamos a coger con un tenedor nuestra fruta así se nos va a pegar un poquito pero no pasa nada eso es por el caramelo por el almíbar lo vamos a ir así impregnando con azúcar y lo vamos a ir dejando en un plato aparte no os preocupéis porque una vez que ya está rebozado en azúcar queda bastante sueltecita la fruta y no se os va a pegar vamos haciendo así y las voy a ir dejando en un plato pues mirar este es el resultado de la fruta escarchada como podéis ver queda bastante sueltecita esto es debido a que lo he dejado secar completamente y enfriar completamente antes de espolvorearlo con el azúcar para conservar la fruta escarchada intacta tenemos en un recipiente de plástico cerrado herméticamente un poco de azúcar e introducimos la fruta escarchada la guardaremos en un mueble de estos de la cocina que tenemos en casa y nos durarán meses muchas gracias y hasta la próxima adiós